Ok, Corillo, a continuación ustedes van a ver un podcast bien de mente, pero antes tengo que darle gracias a mis auspiciadores Phone Boutique & Coffee Shop, las personas responsables de que yo tengo un teléfono digno de usar para llamar, para textear, para navegar en internet. Gracias a Phone Boutique & Coffee Shop, denle like en Facebook o visítenlo en la avenida Ponce de León frente a la poli Phone Boutique & Coffee Shop. También voy a aprovechar este momento para recordarles que en noviembre se va a estar llevando a cabo mi segunda gira a través de todos los teatros más brutales de todo Puerto Rico. El show se llama La Historia del Mundo de Acuerdo a Chentidrach, un show de sketch y de stand-up comedy. Vamos a pasarla brutal, La Historia del Mundo de Acuerdo a Chentidrach se va a estar llevando a cabo en los siguientes teatros en el mes de noviembre. Voy a estar en el Teatro Tapia, voy a estar en el Teatro La Perla en Ponce, voy a estar en el Teatro Yagüez en Mayagüez, voy a estar en el Bellas Artes de Macao y voy a estar en el Teatro Taboas en Manatí. Asegura tu spot en Ticketpop.com, Ticketpop.com para taquilla y boletos e información. Tírenme en mis redes sociales Chentidrach. Ahora sí, disfruten de esta súper entrevista, súper conversación con Pedro Julio Serrano. ¿Qué es la calle Corillo? Yo soy Chente y bienvenido al episodio 130 de Mazacote, que yo no sé si ustedes saben esto, pero unos estudios determinaron que la gente que escucha a Mazacote tienen 90% más probabilidades de cobrar su reintegro antes de que se acabe el año. Claro, porque Mazacote es el mejor podcast del mundo y entonces tú lo escuchas y pues triunfa más en la vida. En el episodio de hoy tenemos a un invitado bien especial, a un tipo que tiene una biografía larguísima, un activista de derechos humanos, un fundador de Puerto Rico para todo en el 2003, pero yo no estoy preparado para estas cuestiones. El primer aspirante en la historia política del país en anunciar públicamente su homosexualidad, sobreviviente de cáncer, entre una lista larguísima de cuestiones importantes. Bienvenido a Mazacote, Pedro Julio Serrano. Gracias Chente, es un placer. Estoy bien pompeado porque he descubierto lo gigante que es tu imagen como personalidad. Salió un grupo bien interesante en Twitter cuando yo anuncié que te iba a entrevistar. Y de verdad no entiendo a qué se debe ese hate. O sea, porque yo siempre he sabido de ti, yo no sé nada. Vas a entender porque yo soy tan ignorante en esta hora que vamos a estar hablando. Yo no sé mucho, pero de verdad nunca he sentido odio. ¿A qué tú crees que se debe eso? Bueno, para empezar te puedo decir que yo prefiero que sean pedrojuliofóbicos a que sean homofóbicos. A mí me gusta, o me están bien, me parece bien que yo sirva como de pararrayos al odio que hay en contra de la comunidad LGBT. Yo, lo que pasa es que yo he pisado muchos callos y yo he dicho muchas verdades en este país. Y yo siempre le hablo con la verdad a la gente y no estoy con pendejaces de tratar de disimular las cosas, usar eufemismos que en Puerto Rico le encanta, o chiquitear las cosas. ¿Qué es un eufemismo, perdón? Un eufemismo es una palabra que tú usas para tratar de disfrazar otra que tú quieres decir. Tú quieres ponerlo como más bonito, tú quieres que suene, que no suene un insulto, qué sé yo. ¿Tú tienes muchos amigos? Yo tengo muchos amigos, pero tengo muchos amigos y son amigos de muchos años, no son amigos como que de temporada, son amigos que han estado conmigo muchos años. Entonces pues me odian porque digo las cosas y porque no le tolero las pendejaces a nadie. Entonces sobre todo en Twitter, yo bloqueo con cojones. Porque a mí, a la primera que tú me insultes o a la primera que tú vengas con algo que te trata de pasar conmigo, yo te bloqueo ya y se acabó. Ok, me parece algo sensato. O sea, yo estoy aquí hablando y no voy a permitir esto, pues no te odio ni nada. Es como que no quiero que estés en mi entorno. Y es como si yo dejara que cada vez que ellos decidieran, me llegara a mi teléfono notificaciones de que me están diciendo cabrón, pendejo, pato, maricón, todas esas cosas, y yo tenga que estar recibiendo en mi teléfono. ¿Por qué? Tú, todavía la palabra pato se usa hacia ti. Sí, sí, se utiliza. Y eso depende de lo que quiera decir la persona. Hay veces que lo usan porque no son más creativos y se creen que con eso pueden insultar. Yo recuerdo de niño usar la palabra pato, pero en los últimos, no sé, 10 años, como que aprendí que era una palabra fea. No sé qué es lo que pasó en mi cerebro. Dejé de usarla, pero yo uso mucho la palabra huele bicho, mamabicho. Esos son los nuevos patos. Pues yo no creo, yo creo que todo tiene que ver con la intención. Si tú, la intención que tú utilizas la palabra es para degradar a una persona por el mero hecho de que tiene sexo con otro hombre, pues entonces ya hay una intención mala. Pero si tu intención es decir una palabra para decir una mala palabra, para decirle, mira, huele bicho, qué sé yo, mira, mamabicho. Ajá, igual que cabrón. Claro, es lo mismo. Pues tú, pues ahí no hay una intención de ofender a la persona por su orientación sexual. ¿Me entiendes? ¿Tú qué viviste en Nueva York por cuántos años? Diez años. ¿Alguna vez alguien te dijo faggot? Sí. Faggot es peor que pato. Definitivamente. Tiene una carga mucho más fuerte. Como una palabra como nigger. Exacto. Es bien fuerte. ¿Dónde? ¿Cómo fue? Si me puedes contar. Bueno, me lo dijeron en español y me lo dijeron en inglés. Yo estaba caminando con mi entonces pareja por las calles de Nueva York y unos tipos, cuando estábamos entrando al subway, nos dijeron These fucking faggots, why do they have to hold hands? ¿Por qué se tienen que agarrarle mano a estos jodidos maricones? Y pues, eso nos lo dijeron. En otra ocasión estábamos caminando por el barrio donde nosotros vivíamos, que era Jackson Heights and Queens. Y cuando estábamos saliendo de una discoteca gay, unos mexicanos borrachos nos empezaron a correr porque nos querían dar, porque estaban borrachos. Ah, estos fucking maricones, estos fotos, los vamos a darle una vela y qué sé yo. Y nosotros corrimos, llegamos hasta la casa, no nos pasó nada, pero pasa. La gente se cree que Nueva York es la capital de las libertades, pero tiene mucha homofobia. Y tú, que eres alguien que salió del closet en su adolescencia, estudiaste en una escuela católica. Así es. Sufriste de joven. O sea, cuando tú escuchas este tipo de cosas en Nueva York, ya tú eres un adulto, un profesional. ¿Ya tú tienes training recibiendo este tipo de insultos de tu niñez? Sí, sí. A mí no me hicieron mucho bullying, porque yo fui líder en mi colegio desde los 13 años. Entonces, a mí me respetaban. ¿Qué tú querías ser? Yo desde pequeño quería ser político. ¿De verdad? Sí, desde pequeño. Guau, ok. Desde los 13 años ya yo estaba claro que eso era lo que yo quería ser. Ok, disculpame, Interna. ¿Querías ser líder? Quería ser líder y fui líder desde pequeño. Y entonces no se metían conmigo por eso. Porque yo fui presidente de la clase, yo estuve en el consejo de estudiantes, yo siempre estaba haciendo cosas de liderato. Entonces, pues no me hacían bullying por eso, porque me respetaban. De seguro, aquí yo especulando, es más fácil ser un adolescente homosexual hoy que hace 20 años, 30 años. Definitivamente, pero por mucho. Ahora la generación que viene subiendo es mucho más accepting, mucho más inclusiva. Es cool. Digo, no quiero ponerle esa palabra, pero... Pero lo es. O sea, lo vemos en televisión, los personajes en televisión son cool. O sea... Y de hecho es cool tú tener un pana en la escuela superior que es gay. O sea, es como que lo más cool, tú sabes. Entonces yo soy un jock, yo sea uno de estos deportistas, atletas, y tengo un pana gay, pues yo soy el más cool. Y las nenas se vuelven locas conmigo porque tengo un pana gay, tú sabes. Es diferente ahora. Hablando de eso, de los personajes, obviamente. Tengo que tocar el tema de lo que ha acontecido, que a mí me... Yo tengo un amigo aquí que trabaja aquí en el estudio, que se llama Jorge González, que él estaba contigo. Él dijo, Manuel, tienes mucha razón. Yo estaba en desacuerdo. Me interesa saber qué fue la queja. Porque también cuando yo escucho que tú dices, he recibido quejas, yo digo, pero puñetas. Pedro Julio, ¿qué tú te crees? Un zafacón de... Mira, aquí esta gente están haciendo esto. ¿Qué fue lo que pasó? El buzón de sugerencias. Ajá, bueno. Exacto. No, no. Mira, yo por mucho tiempo he recibido quejas de personas que han visto estos personajes y acuérdate que yo llevaba viviendo 10 años en Nueva York. Así que yo no veía televisión local porque cuando yo estaba aquí yo estaba súper ocupado haciendo 20 cosas y no veía televisión. Me pongo a ver televisión local que yo creo que... Es un ejercicio interesante. Es muy interesante. To say the least. Y entonces, veo estos personajes. Entonces, todos tienen las mismas características. Las mismas características hace 10 años, de hace 20 años, de 30 años, 40 años, 50 años, las mismas características. Una bufanda en un país tropical. Una peluca mala, barata. O sea, una peluca con los pelos así con un peinón. Estamos hablando de estético. Pues claro. No, no, pero ahora voy a los sustantivos. Esto es lo estético, que es el mismo personaje. Una chaqueta ochentosa, un blazer ahí, este, súper feo con cojones. Es que eres tan gay fijándote como que ay, está vestido tan feo. Pero es que está bien feo. Dale, dale, sí, te estoy jodiendo. Uno dice como que coño, los gays no tenemos tan mal gusto para vestirlo con esta pendejada, ¿me entiendes? Entonces con las pestañas hechas, maquillado con cachetes rositas. Mano, tú sabes, un fucking estereotipo. Y entonces, cuando tú vienes a ver y ves entonces a las mujeres también que son lesbianas, que están súper machuas, que todas están sobando a la otra mujer y haciéndoles insinuaciones sexuales todo el tiempo, los hombres también los ponen como que se pasan, como que están buscando, ay, te voy a llevar 20, va unos para el cuarto allá atrás y vamos a hacer cosas. Eso nunca lo he visto. Pues eso sí lo hacen. Y entonces, ahí es donde cuando nos ponen como depredadores sexuales, cuando nos ponen que lo único que nos interesa es convertir al straight, pues entonces eso es problemático. Pero... Es un tema tan delicado. Pero, quiero decir que yo no censuro. Eso quiero dejar claro, que yo creo en la libertad de expresión y que eso es mala comedia, que se puede arreglar con que la gente en Puerto Rico sea un poco más creativa en hacer los personajes. Pero ¿cuál es el peligro de tener a un personaje homosexual que soba a otro? Bueno, que entonces no... Es PR. No, lo que pasa es que en términos de perpetuar prejuicios, la gente ya piensa que nosotros somos depredadores sexuales, que estamos detrás de los niños cuando más del 98% de los pedófilos son heterosexuales. Ajá. Y sin embargo, a nosotros... ¿Cuántos casos tú has visto de pederastas homosexuales en estos días? En un mes, en tres meses. Yo soy un morón, Pedro. Yo no sé nada de números. Pero no hay. Ok. No existen. Pero cuando hablamos de perpetuar, me parece que el argumento se puede... Se asimila un poco a los niños no deberían jugar videojuegos de metralletas porque van a salir con una metralleta a disparar. Ajá. O sea, yo no creo, de verdad, yo creo que la gente es lo suficientemente sofisticada como para decir esto es una cosa. Esto es algo que está pasando en un cajoncito que yo prendo y veo colores y fotos moviéndose. Lo que pasa es que la televisión es un reflejo de lo que nosotros somos y nosotros nos miramos en ese reflejo, en ese espejo para ver quiénes nosotros somos y si nosotros le damos permiso a las personas para pintar a un grupo de personas de tal manera, tú estás perpetuando ese prejuicio y tú estás diciendo, mira, sí, es que esta gente es así, son unos sobrados y entonces cuando tú estás en la calle la gente va a pensar que tú eres un sobrado. Porque es como tú no tienes autoridad para hacerlo y un caso como Guille que era interpretado por Víctor Alicea también era un gay clichoso. Claro. Bien flower. Claro. Pero Guille estaba humanizado. Guille era amigo de Altagracia, Guille era el amigo del locón de Luisito Vigoró, Guille era alguien que se escondía cuando venía el locón para que no supieran qué era su homosexualidad y la gente podía identificarse con él como ser humano, como individuo y tenía una profundidad más grande del personaje. Estos personajes que están ahora son lo único que tiene el personaje es que están con esta partiera y están con esta ropa y tú de lo único que te ríes es lo que le pasa de lo que es el personaje, no te ríes de lo que le pasa al personaje. Y en Puerto Rico nosotros tenemos que evolucionar. Me cojona que me estés convenciendo. Pero yo no quiero censurar, quiero que crees claro eso. Sí. Tengo ganas de decirte, no, tú lo que quieres es quejarte y hacer ruido. Pero claro. Ok. ¿Qué tú crees? Aquí voy a cambiar el tema. No sé si viste que hizo una película, la actriz esta que es parte dominicana y creo parte de puertorriqueña, Zoe Saldana, hizo una película de Nina Simone y ella se pintó más de negra y también hay un peo ahí porque eso es blackface y hay una comunidad afroamericana que está indignada por una interpretación de una mujer negra pero no es suficientemente negra. Hay una manera de tú comparar eso a interpretación de personajes gays como que no, puede ser este tipo de gays pero no este tipo de gays porque realmente yo entiendo que la estética es ochentosa. Ningún gay se viste así. Claro. Pero quizás sí hay gays estrambóticos. Los hay y no hay nada malo con que haya personajes estereotipados. No hay nada malo en el estereotipo porque es un reflejo de la sociedad y los estereotipos tienen mucha verdad. Si hay un estereotipo es porque hay personas que tienen esas características y eso no es lo malo. Lo malo es que lo único que sea gracioso sea ese estereotipo. Y entonces en el caso del blackface aquí en Puerto Rico se hace blackface. Rimo Arrieta se pinta la cara de negro y en Puerto Rico nadie se queja. Nosotros teníamos a Diplo teníamos a Chianita que lo hacía Ángela Meyen. Aquí ha habido blackface también y yo no creo que se deba pintar una persona de negro. ¿Cuál tú crees que es la próxima? ¿Tú sientes que en el 2000 ¿Cuándo fue que se hizo legal el matrimonio gay? En el 2015 el año pasado. Cuando se cruzó cuando llegaste a esa etapa ¿Tú no diste como ah pues ya mi trabajo se hizo? Ojalá ojalá fuera ese el final. ¿Cuál es la próxima lucha? Las personas transgénero y transexuales no tienen sus derechos. Ahora mismo una persona transgénero o transexual no puede cambiar su certificado de nacimiento para que refleje su género con el que vive. En Puerto Rico y en Estados Unidos según las estadísticas más del 40% de las personas transgénero y transexuales han intentado suicidarse. El porciento de la población general es 0.0003% que ha intentado suicidarse. Y si el 40% de las personas transgénero y transexuales se han suicidado es que hay un problema de no aceptación. Así que nosotros tenemos que trabajar para que ellos tengan sus derechos. Espera, te vuelvo a explicarme. Tú dime y dices 41% de las personas transgénero y transexuales han intentado suicidarse. No lo han pensado. Lo han intentado. Y en la población general solo un 0.0003% lo ha hecho. Sí, sí, sí. La gran mayoría son transgénero. De los que se han intentado suicidar. Y eso es un problema grande. Y es porque no consiguen trabajo. Tienen que recurrir al trabajo sexual porque nadie les da trabajo en este país. Entonces, si tú estás discriminando en contra de ellos y no estás haciendo, no le estás abriendo las puertas para que puedan contribuir a la sociedad y ser parte de esta sociedad, pues tú estás. Todavía hay un trabajo por hacer. Aquí en Puerto Rico el derecho a la adopción es por orden ejecutiva, no es una ley. Eso se tiene que convertir en ley. El derecho al matrimonio, aunque fue una decisión judicial del Tribunal Supremo de Estados Unidos, el código civil hay que enmendarlo y atemperarlo para que esa realidad se demuestre aquí. Eso quiere decir que en palabras morón, que te puedes casar o no te puedes casar. Te puedes casar en Puerto Rico, pero el código civil se tiene que atemperar porque nada más no es el matrimonio, sino que hay también otras leyes que tienen que ver con las relaciones de pareja y los derechos como por ejemplo si uno de los dos se muere. Correcto. Que el gay lo pueda visitar o pueda adueñarse del cuerpo, algo así. Correcto, y que pueda tomar decisiones médicas por él y todas esas cosas. Porque actualmente son los padres. Podría pasar, podría pasar. Eso debe ser un backtrip brutal. Y hay gente que les han tirado las cosas a la calle, les han cerrado el apartamento, la casa donde han vivido por el mero hecho de que son gays y la familia no lo aceptaba y familias que a lo mejor no aceptaban a su hijo, su hijo muere y se quedan con todas las pertenencias. ¿Tu familia te aceptó? Sí, al principio no, al principio fue difícil. ¿Puedes contarnos de eso? ¿Ya te has contado esto? Sí, sí, sí. No lo he contado mucho por respeto a mis padres, por el hecho, pero te lo voy a contar por esto. Como ya ellos me aceptan y me celebran como el ser humano que soy, yo no quiero como revolver la mierda y decir, mira, mira, fueron unos cobrados. Entiendo. Pero es bueno que lo diga también. Cuando yo salí del clóset ellos entraron en negación y no me aceptaron de inmediato. Yo tuve que irme de la casa, yo tuve que recurrir a no hablar por ellos por un tiempo porque era bien fuerte, que no me aceptaban. Luego de eso, yo... Sin embargo, tú desde niño sabías que eras diferente. Desde los dos o tres años, desde que yo tengo uso de razón. A mí me gustan los nenes, no las nenas. Lo que pasa es que yo me crié en un colegio católico. Una sociedad machista. El país completo es súper conservador. Cuando yo era niño, yo tengo un stand-up de esto y ahora lo veo el stand-up y digo, wow, esto estoy cabrón. No estoy súper alegre de que eso existe. Pero yo digo en un stand-up que cuando yo era niño, que esto es verdad, yo por un punto dado en mi inocencia, yo pensaba que tú nacías, tú eras un niño nene y cuando crecías te convertías en nena. O fue algo de mis imaginaciones, no sé, pero fue algo que yo le dije a mi papá. Y mi papá me dijo, también he equivocado, chente. Tú eres nene y te vas a quedar nene. Pero yo me sospecho que cuando yo le dije eso a mi papá, mi papá le hubiera dicho, anda para el carajo, espérate, ¿qué carajo está pasando aquí? Pero tú estabas seguro de que a ti te gustaban los nenes. Desde chiquito. Y eso, era como que tú estabas como que vas tri porque no me gustan las nenas. Era frustrante. Era frustrante y yo traté de enamorar a un montón de chamaquitas. Yo les escribí unas cartas de amor brutales y qué sé yo. Yo creo que ellas se burlaban de mí después. Porque tú eras claramente gay. Sí, evidentemente gay. O sea, eminentemente gay. Ahora yo soy un poco más varonil de lo que yo era cuando chiquito. Yo era bien, yo siempre he sido flaquito, chiquito, como delicado. Entonces, pues yo creo que ya sabía. Entonces yo me imaginé y ninguna quiso ser mi novia porque después yo creo que se notaba. Lo que se ve no se pregunta. Y era un poco frustrante porque me enseñaban en el colegio católico y en mi casa y en todos lados y lo que yo veía en la televisión y todo lo demás que a mí me tenían que gustar las nenas. Yo decía, carajo, pues que no me gustan. Entonces, recuerdo que tuve una novia finalmente a los 17 años y nos besamos. Estábamos en la casa de mis papás en un sofá y de momento ella se emocionó un poquito y se me tiró encima. Y yo dije, espérate, espérate, mami, déjalo ahí porque a mí no me gustan las nenas. ¿Dónde están los nenas? ¿Qué edad tú tenías? Yo tenía 17. Y entonces ella me dijo, ah, pues si yo puedo hacer algo para cambiarte o qué sé yo, pues aquí estoy. Y yo, no, no, déjalo ahí. Gracias por todo. Vamos a quedarnos como amigos. Y al día de hoy somos amigos, pero esa fue la única vez que ese fue mi único close encounter con una mujer. Así que yo soy lo que se conoce como un gold star gay. Que eso es que tú nunca has estado nunca con una mujer. Ok. Así que... Ahorita mencionaste una frase que cuando murió Juan Gabriel salió, que él dice lo que se ve no se pregunta. ¿Está mal preguntar? No está mal si tú tienes la confianza con la persona. está mal en el... O sea, si estamos en una conferencia de prensa y tú eres un artista y yo digo, ¡Mira, talas gay! O sea, hay un contexto en donde preguntar, pero... Si tú conoces a la persona y tú tienes alguna relación más cercana con la persona, pues yo no creo que sea un problema. Yo soy de los que piensan que la gente tiene que salir del clóset cuando está lista y que no nos corresponde a ninguno de nosotros preguntar o sacarlos del clóset. Y... A menos que esa persona haga algo en contra de la comunidad y entonces ya son otros 20 pesos. Por ejemplo, lo que le pasó a Arango. Arango era un tipo que cuando era... Bueno, eso es una historia tan crazy. Perdón, si continúa. Pero cuando él era senador, él hizo leyes en contra de nosotros, presentó proyectos de ley en contra de nosotros, él llevó firmas para negarnos derechos a la comunidad LGBT y él zarandeó un pato de ule en una tarima para burlarse de Eduardo Batia. Y ahora resulta que él es gay, ¿no? Y entonces, pues ahí, el sacarlo del clóset me parece un acto político necesario porque es un hipócrita que está haciéndole daño a la comunidad LGBT y que se ha aliado a los grupos de odio, ¿no? Y en ese sentido, yo sí creo. Pero aparte de eso, yo no creo que se le deba estar preguntando a la gente la orientación sexual. Tú no tienes miedo de decir las cosas. Acabas de hacer algo que yo acabo de decir. Guau. Acabas de decir eso. Sí. Siempre has sido así. Desde pequeño. Ahora, en esa actitud, aquí, yo no soy psicólogo, pero ¿habrá algo del hecho de que tú sufriste de chamaquito? O sea, ¿sabes qué? Voy a cambiar esta pregunta y la voy a decir de otra manera. Yo estaba viendo un montón de videos ayer. O sea, si yo escribo Pedro Julio Serrano en YouTube, casi todo lo que uno encuentra es paneles que están creados para discutir. No sé a qué se debe eso. Yo no sé por qué pasa eso contigo. Pero estoy seguro que eso ha trabajado en ti algo. O sea, que tú vas a una entrevista ya con Ready Pa' Pelear. Tú, siendo un portavoz, una persona que constantemente está en los medios, trabajaste como relacionista público para el National Gay and Lesbian Task Force en Nueva York. ¿Eres más agresivo de lo normal dado a eso? No, yo soy más asertivo de lo normal. Yo creo que en Puerto Rico no nos... Qué humilde. No, lo digo... Es que esa es la palabra porque en Puerto Rico estamos acostumbrados a... Sugarcoat. Ajá. Esa es la palabra que voy a buscar. A endulzar las cosas, a chiquitear y ningunear las cosas, ponerlas como el hay bendito. Y entonces no queremos decir las cosas para no ofender o queremos ser hipócritas en algunos momentos y no decimos las cosas como son. Yo veo... Yo veo muchas noticias de España, de Argentina, de otros países, de Canadá, de Inglaterra, de otros lugares y yo me doy cuenta que las cosas las dicen como son. No hay... No hay eufemismo, no hay sugarcoating, no hay... O sea, te dicen las cosas a tabla. Y en Puerto Rico estamos acostumbrados al hay bendito, al chiquitear las cosas. Siéntate en esa sillita, coge ese vasito. Todo es como tan pequeño y es un lenguaje colonial. O sea, si tú vienes a ver, es parte de nuestra psiqui. Nosotros estamos acostumbrados a... Perdón, por favor, discúlpame. Y entonces estamos con ese miedo de decir las cosas. Yo tengo una rutina de stand-up que yo hablo de que cuando a mí me invitan a una fiesta, yo sé que yo no voy a ir a esa fiesta, pero yo no me atrevo a decir que no. Inclusive yo no solamente no digo no, yo me comprometo. Yo llevo el hielo, no te atreves a comprar hielo, cuenta conmigo para llevar el hielo. Y yo sé que yo no voy a ir. Y yo creo que eso es parte de ese discurso de, hermano, no nos atrevemos a decir no. Somos alérgicos a la palabra no. Es como que sí o... Te llamo. El te llamo. Te llamo. Pues vamos a ver, pues yo te escribo por Facebook y nunca llegamos a un carajo. Y yo fui así por un tiempo, pero después me daba cuenta que a la larga la credibilidad de uno y la reputación de uno se daña. Porque tú estás diciendo constantemente sí, sí, voy a ir y nunca te aparece. Pues la gente se va a dar cuenta. Pero tú estando en Puerto Rico en donde sí hacemos sugar coat, ¿no te va a tripear que Pedro y Julio dicen como que ah, llegó el cabrón este, me caso en la madre a llorar y otra queja de este tipo? Claro. ¿Te afecta eso? O ya tú estás como que... A mí no me afecta. Yo tengo el cuero bien duro. Ya yo estoy acostumbrado. Por quien me afecta es por mi familia y mis amigos y pues mis parejas cuando he tenido parejas. A ellos sí les afecta. Porque ellos me quieren defender. Porque ellos saben que yo no soy la caricatura que presentan de mí. Que yo soy una persona que le encanta tripear, que habla mal o que siempre está en t-shirts, en magones, que no está con pretensiones. Tú sabes, yo soy una persona reconocida en este país y yo no estoy con comemildería ni nada por el estilo. Entonces, ellos se dan cuenta de eso y dicen, es que son bien injustos. Y me duele. No te voy a negar que me duele. Ahora mismo te lo estoy diciendo y se me forma un taco en la garganta porque duele. Está cabrón. Es injusto. Pero, pero, porque si yo fuese tu asesor, tú que eres asesor, yo te diría, mira, choose your battles. Pero también, por otro lado, hay que reconocer que puñeta, tú, aunque yo sé que tu discurso, o sea, parte de tu discurso es que tú no representas a nadie, tú te representas a ti. Pero, eh, tú sientes que es una lucha y hay muchas cosas por las cuales quejarte. Si yo, si alguien te dice, mira, choose your battles, ¿tú crees que eso es un consejo sensato? Lo es, y me lo dice mi mamá todos los días. Todos los días me lo dice. ¿Por qué estoy llorando tanto, mi hijo? Mami me dice, ¿por qué tienes que ser tú? ¿Por qué siempre? Hay que nada, dice esa mamá tuya. Mi mamá es una mujer, mi mamá es una mujer recia, recia es la palabra que la, que la, que la identifica. Este, si ella me dice, ¿por qué tienes que ser tú? ¿Por qué tienes que ser siempre tú? ¿Por qué no puedes ser otra gente? Y digo, mami, pero es que si yo veo que nadie lo está haciendo, pues tengo que hacerlo, porque si no, eh, sigue el discrimen y sigue, sigue jodiendo con nosotros. Entonces, hay que, hay que hacerle frente y también el caso mío es que yo no tengo miedo, yo perdí el miedo. Mira, mira gente, yo llevo viviendo con VIH hace 23 años. Yo sobreviví al cáncer. A mí, yo tuve dos infartos del corazón. A mí me han tratado de matar. No fumo, no fumo. Es que yo padezco el corazón desde los 13 años. Diablo, ok. Este, me han tratado de matar. Me cortaron los cables y los frenos de mi carro. Cuatro individuos se bajaron de una camioneta con armas y me dijeron, te vamos a matar, canto de maricón. Te vamos a limpiar el pico, canto de pato. Este, el otro día yo estaba en el Expresso y me sacaron un revólver en el medio del Expresso. En tres ocasiones el tipo me trató de golpear y me sacó el revólver. El FBI está investigando y chequeando las cámaras que hay en el Expresso. Este, ¿Qué? Sí, entonces cuando, cuando tú. ¿Los medios saben esto? Sí, sí. Lo que pasa es que en muchas ocasiones yo dejo que las autoridades hagan su trabajo porque si se le da alerta a la persona pues puede hacer otras alternativas, irse al país o qué sé yo. Yo lo dejo. Yo fui el primer caso en Puerto Rico que llegó a la Corte Federal por cyberbullying donde me hicieron una amenaza de muerte por Twitter y al tipo lo cogieron y le pusieron tres años de probatoria porque yo lo perdoné. No, no, me dejó jodido conmigo pero no fue ese, fue un caso anterior. Ah, ok, ok. Fue el primero en Puerto Rico y entonces pues cuando, cuando tú tienes todas esas cosas que te han pasado y que tú has visto la muerte de frente pues tú, tú pierdes el miedo. Ok, Corío, sorry por interrumpir pero tengo que recordarles que por ahí viene mi segunda gira a través de todo Puerto Rico, el show más brutal de todos los tiempos, La Historia del Mundo punto com. Cualquier duda, pregunta, me tiran por mis redes sociales Chente y Drach. Ahora sí, disfruten, continúen, continúen disfrutando de esta súper conversación con Pedro Julio Serrano. Yo me pongo a pensar, me cuentas esto, yo no soy una persona religiosa pero me crié igual que tú en un modelo católico. Mi mamá es súper religiosa pero me trato de poner en tu posición y digo, wow, si yo hubiese atravesado todos esos back trips, yo, yo diría como, hermano, hay alguien, o sea, hay una misión encomendada en mí y voy para adelante, sobreviví toda esta pendeja, yo no sabía lo de los infartos, yo sé lo del cáncer, sé lo del SIDA inclusive. Ah, bueno, pues a donde iba. ¿Eres una persona religiosa? Bueno, yo soy una persona que me considero agnóstico, que yo creo que hay un poder superior, ese poder yo lo, yo lo llamo amor, yo creo que el amor es la fuerza motora del mundo, pero si Dios existiera yo estaría seguro que sería un Dios de amor y de comprensión y no de juicio y exclusión, eso estaría claro. Así que por ese lado pues es lo que yo creo. Yo lo que me considero es un católico cultural y a eso me refiero que yo me creí en la iglesia católica y pues tengo esos valores y esa mentalidad y la culpa y todo lo demás que me ha ido liberando pero tenemos eso. Yo tengo esa culpa también. Y eso está ahí. Soy un católico cultural. Tú sabes que vi, hablando de esos debates que vi en internet, hay uno de Rubén Company buenísimo con un sacerdote católico, se me escapa el nombre, súper buen debate, tú eres bien bueno debatiendo. Gracias. Y hay una parte que tú dices, hermano, me encantaría tener el jodido clip, pero tú dices algo tan certero que nunca lo había pensado como que sí, está bien, la iglesia católica dice todas estas cosas, pero porque la iglesia católica dice como que esta cosa debería continuar siendo ilegal y tú dices, o sea, tu ataque es como que sí, pero de igual manera ellos no permiten que haya mujeres sacerdotes y dice otra cosa que fue como, wow, ¿te recuerdas? Sí, sí, lo que dice es que en Puerto Rico está prohibido el discrimiento por sexo y sin embargo, el Estado no obliga a la iglesia católica a ordenar mujeres sacerdotizas y entonces, lo que yo estaba tratando de decir es que no importa lo que haya en las leyes, el Estado nunca va a obligar a la iglesia a casar a parejas del mismo sexo, entonces, ¿cuál es el show de ustedes? si el Estado nunca se va a meter a ustedes a obligarlos a hacer nada porque ustedes no nos dejan tener a nosotros los derechos legales que nos pertenecen y yo creo que por ahí va la línea de lo que ellos dicen en el entonces. Me pareció súper interesante y otra cosa que vi en esa entrevista bien interesante que lo he visto porque yo he ido a Rubén en el company, es más, estuve los otros días y estaba Ricardo, el de los populares que para el recinto uno contra el PNP y ahí Rubén tiene la habilidad de poner a la gente a discutir, él es un genio, esa mierda. Pero yo vi lo que sucedió tras bastidores y ellos estaban hablando también una dinámica política de ellos están hablando y prenden las cámaras y ¡bam! se ponen a pelear. Lo mismo pasó con el político porque tú en una dijiste no, porque estábamos hablando tras bastidores y hay un amigo del sacerdote que es gay. El hermano. El hermano de él. Del sacerdote. ¡Para el carajo! Pero también el argumento del era bueno. Anyways, voy a buscar el clip y lo voy a poner en mi Twitter. ¿Qué tú crees de este teatro mediático que es la televisión o la radio AM en específico? ¿Qué? O sea, es una herramienta bien importante. ¿Te gusta? ¿No te gusta? ¿Qué me puedes decir al respecto? No me gusta. Es necesaria hasta cierto punto pero yo ya llevo varios años en que yo he dejado de participar en debates como ese que tuviste donde ya yo le dije a los medios que yo no iba a participar en esos debates porque era como si pusieras a un negro a debatir con el Ku Klux Klan y yo no me iba a seguir prestando como exploitation. Claro, claro, es buscar la controversia por buscarla sin profundizar en los temas y entonces yo dejé de hacerlo porque primero por eso porque es como si tú estuvieras poniendo un grupo de odio que no te va a reconocer nunca tu dignidad ni tu humanidad a todo el tiempo estar atacándole, atacándote en ese contexto y también me rehusé a hacerlo porque le estaba dando legitimidad a esos grupos porque si yo le daba tu eres el titular si claro no son ellos soy yo porque para bien o para mal yo me he convertido en Puerto Rico en como un celebrity tú sabes algo así es como recuerdo que la primera persona que me dijo eso fue Emily Hill me dijo tú estás convertido en un celebrity porque porque yo he sido transparente yo he abierto las puertas de mi vida de mi corazón y yo he dicho yo he dicho todo lo que yo he tenido cáncer, VIH la gente ha vivido conmigo mi crecimiento también como ser humano y pues al yo mostrarme tanto y al yo no rehuir ninguna oportunidad demasiado pero es porque yo quiero que la gente nos vea y nos entienda entonces si nosotros no contamos nuestras historias pues entonces nadie lo va a contar y yo no tengo nada que esconder por eso es que te digo que yo no tengo miedo hablando de eso hay algo que a mí me pareció tan interesante que yo nunca me hubiese acercado a eso pero hay un corillo de redes sociales que están exigiendo evidencia de que tú eres VIH positivo de que tú tuviste cáncer inclusive exigen evidencia de que tú te graduaste de la UPI yo nunca he dicho que me gradué de la UPI así que eso está claro eso yo siempre lo he dicho y yo le he dicho públicamente yo cuando me entero que tengo VIH yo dejo de estudiar porque fue un trauma bien cabrón yo me traté de suicidar yo me tomé un pote de pastillas de Xanax de mi abuela ¿cuándo? ¿por qué? cuando yo me enteré sobre el VIH unos meses después yo creía que era una sentencia muerta eso fue yo me enteré en el 94 en marzo de 94 para esa época era una sentencia muerta yo llevo veintipico años veintidós veintitrés años con VIH este y y entonces me traté de suicidar y pues afortunadamente no no pasó nada lo que tuve fue un sueño de 30 horas que no me desperté me desperté a las 30 horas y la gente ah creíamos que estábamos cansados y te dejamos dormir pero yo estaba yo estaba me noqueó me noqueó bien brutal y este y lo que pasa es que al principio cuando me las tomé yo vomité un poco parece que el mismo cuerpo rechazó y pues la dosis que me había metido no no me no me mató y después yo aprendí que es que tú tienes que mezclar pastillas para matarte con alcohol si si lo hiciste mal si o sea eres tan luce que no te pudiste ni suicidar bien ni eso como se siente así que tomar esa decisión y hacer así con las pastillas y mover el brazo y ponértela o sea tu mente está en una en una posición tan y tan jodida que tú no encuentras ninguna otra salida que tú ni tan siquiera lo piensas tú lo haces este entonces yo me acosté a dormir yo dije esta es la mejor manera de irme me tomo las pastillas me acosté a dormir y me muero yo eso pensaba yo tú sabes este y me acosté a dormir y me tumbó rápido yo no tenía pareja yo no tenía pareja para ese entonces no tenía a nadie que te amara en ese momento no bueno tenía a mi familia y algo amigos pero no pareja y de dónde tú estabas en casa de mi abuelo me quedé allí y mi abuela mi abuela tenía Alzheimer una combinación de Alzheimer y Parkinson eres el peor mi abuelo había sufrido un derramé cerebral este no ya mi abuelo se había ido ya mi abuelo había muerto pero mi abuela todavía estaba allí pero mi abuela no estaba consciente porque tenía esa combinación de Alzheimer y Parkinson y nada me acosté y quien me quien me despertó después fue la la señora que cuidaba a mi abuela este y cuando te despertaste que pensaste yo dije puñeta no me fui este y entonces nada dije pues que voy a hacer tengo que seguir viviendo y poco a poco me fui recuperando y y ven cabrón y ven acá cuando tú te despiertas nuevamente volvimos a tocar lo de la religión yo pensaría si yo tomo la decisión de pa que me voy a suicidar y no me logro suicidar creo o sea hay un montón de cosas que son bien inducivas hacia la religión que te traten de matar múltiples ocasiones que sobreviva algo alguna enfermedad que te ha pasado que te trates de suicidar y sobreviva o sea no sé no sé qué decir me di cuenta que tengo que tengo una misión que tengo que cumplir eso sí me di cuenta este y que que pues que todavía mi tiempo aquí no había terminado que no me tocaba y pues hago lo mejor que pueda yo sé que yo soy una figura polarizante en puerto rico yo estoy claro de eso yo no yo hay gays que te resienten sí claro y hay gays que dicen que no que yo no los represento y cuando tú estás en la parada y te miran mal hay gente que me mira mal qué bacterio sí pero qué puedo hacer tú sabes hay gente que a mí no me cae bien yo no los miro mal pero 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 sí hay gente que no me cae bien que yo no quiero hablar con ellos eso es una actitud que si tú vas a estar en la política tienes que asumir claro tienes que asumir este hablando de política vamos a hablar de el nuevo Cricar eres asesor del municipio de asuntos de política pública en torno a la comunidad LGBTT para Carmen Yulín y el VIH qué pasó o sea por qué es que es un issue por qué es que tú no te puedes ganar seis mil pesos al mes honradamente bueno no tan solo eso sino que para yo decirte la realidad yo gano mucho menos de lo que yo ganaba en Nueva York sin derechos sin protecciones pagando más impuestos pagando mi plan médico yo me tengo que pagar mis medicamentos mis medicamentos para el VIH cuestan más de cuatro mil dólares mensuales que los planes médicos en Puerto Rico o en Estados Unidos tienen un tope de medicamentos el mío el que yo tengo tiene ochocientos dólares que es el que mejor tiene y después que tú pasas esos ochocientos dólares tú tienes que pagar el resto de tu bolsillo o sea que la gente no está viendo el sacrificio que yo estoy haciendo al mudarme a Puerto Rico y todo lo que yo estoy perdiendo al venir acá y con todo eso a mí no me molesta ni me estoy quejando simple y sencillamente lo hago así que la gente puede poner un número pero eso no es la esa no es la realidad de lo que yo me gano o sea eso no es lo que yo me gano este y entonces los seis mil es un cap claro es un máximo correcto no es que tú seis por diez no sé setenta y dos no es que tú al año tú vas a hacer setenta y dos mil dólares a costa de claro que no del gobierno y no tan solo eso sino que a esos restales lo que yo tengo que pagar en mis medicamentos en mis gastos y todo lo demás en los impuestos que yo tengo que pagar eso no no les compete a nadie pero te estoy diciendo si tú lo vienes a comparar yo estoy yo yo hice un very 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 bad choice en venirme a Puerto Rico pero pero no me molesta ni me estoy quejando esto ahora mismo esta esto es parte de tu trabajo ¿cuál es tu trabajo? bueno esto esto no es parte de mi trabajo esto yo lo hago aparte ¿no? porque gracias por venir estoy pasando súper bien creo que esto es una súper conversación gracias yo también la estás pasando bien sí súper bien yo creía que iba a ser más cómica pero a lo mejor esto no es nada cómico ok esto no es nada cómico como que esperando más chistecitos pero carajo no no ajá ¿cuál es tu trabajo? pues mira yo yo asesoro a la alcaldesa en los asuntos de política pública sobre la comunidad LGBT sobre el VIH sobre otras comunidades ¿verdad? que han sido marginadas y yo lo que hago es que yo hago recomendaciones de las cosas que se tienen que mejorar en términos de los servicios municipales por ejemplo está hay una clínica trans que es una clínica que se le está dando a la comunidad trans para que puedan tener los servicios médicos que se les niegan en otros lugares este que es cuidado primario mayormente pero por lo menos es con doctores que van a ser sensibles a ellas y a ellos o sea que el hecho de que tú tengas este trabajo es un logro para la comunidad de LGBT lo es es el primer enlace en la historia de Puerto Rico ¿y la comunidad lo está celebrando de esa manera? lo que pasa es que estamos en un momento bien difícil económicamente y hay gente que sí lo celebra de esa manera y hay gente que no pero también estamos en medio de unas elecciones y mi contratación se da en ese marco por lo tanto hay unos ataques politiqueros a mi contratación porque están tratando de que Carmen Yulín pierda pero la realidad es que aquí se está haciendo un trabajo que se hace en todas las grandes ciudades del mundo la Casa Blanca tiene un enlace con la comunidad LGBT tiene un enlace con la comunidad de personas que vivimos con VIH o sea esto es algo que se da en todas las partes del mundo y que se hace precisamente porque es una comunidad que no tiene derechos que no tiene unas protecciones que tiene el resto de la sociedad y se hace para atender los asuntos de esa comunidad y se ha hecho siempre así que este fue el mismo trabajo que yo hice para la presidenta de la legislatura municipal de Nueva York que es la primera puertorriqueña en llegar a esa posición que es Melissa Marquiverito y pues la estoy haciendo acá ahora en Puerto Rico ok trabajas con Carmen Yulín trabajaste con los PNP ¿verdad? pero dices que eres independentista explícame eso eso es un descojón que yo pienso por cierto pienso que es un testamento a que no se debería votar te lo voy a tratar de explicar esto y yo no sé lo que estoy diciendo bien pero o sea que no es bueno votar por estatus yo creo que es bueno votar al individuo como que mira a mí me gusta Carmen Yulín a mí me gusta Carmen Yulín ella es la independientemente de Lela o lo que sea si yo fuese estadista o sea yo pienso que Carmen Yulín es buena se debería votar por ella porque el estatuto está tan lejos de lo inmediato que son unas elecciones que yo creo que uno debe votar por quien le gusta pero no te sientes extraño siendo un ex estadista trabajando para los populares pero que eres independentista mira yo fui estadista porque eso fue lo que lo que aprendí en mi casa con mi mamá mi mamá era bien PNP ella fue administradora de la Cámara de Representantes fue directora de campaña de Carlos Díaz Olivo o sea que la política estaba en tu casa está ahí está ahí wow ¿cómo se llama tu mamá? Alicia Burgos ¿todavía trabajas? no ahora estás retirada ok ajá perdóname no no pero y entonces pues eso fue lo que yo aprendí yo iba a las caravanas y qué sé yo y pues yo yo crecí PNP este es como crecer católico es algo que te impone o con un equipo aquí son equipos ok y entonces pues luego cuando ya yo entro en uso de razón entro a la universidad empiezo a pensar más críticamente todo lo demás porque tú estás en una escuela católica y te limitan bastante porque todo es bastante ¿verdad? estrecho y entonces pues ahí yo digo no espérate espérate yo estoy pidiendo la libertad para la gente o sea libertad para gente como yo o como yo no voy a pedir libertad para mi país y entonces ahí yo cambio a ser independentista y yo mi trabajo con Yuli no lo veo como un trabajo para los populares lo veo como un trabajo para el municipio de San Juan y para la gente de San Juan este y para la comunidad LGBT de San Juan para las personas que viven con VIH en San Juan así que no en ese sentido yo no lo veo como un trabajo partidista ok este hermano ¿nos podemos tardar un poquito más de una hora? brutal porque llevamos ya como 40 minutos y es que tú has hecho muchas cosas el boicot de la Comay yo vi el documental de la Comay y me pareció un documental maravilloso bien importante que todo el mundo debería ver no creo que se consiga pero lo digo porque me pareció bien chulo y tú jugaste un rol bien importante en en eliminar ese programa un programa y con esto puede que lo vea gente en otros países la Comay era un programa es que es tan raro cuando uno lo explica te das cuenta lo al garete raro que es era un programa noticioso bochinchoso pero que la figura central del programa era un muñeco que era la Comay el problema es que y bueno ¿qué fue lo que pasó con José Enrique? al final de o sea esto fue lo que determinó el final de la Comay de este programa que era el programa número uno en Puerto Rico por 14 años estuvo en número uno lo que pasó con José Enrique Gómez Aladín fue que el personaje de la Comay que es Cobo Santa Rosa a través de esta muñeca dijo que preguntó si José Enrique se había buscado la muerte porque había estado en la calle Padial que es una calle que se conoce por prostitución en Caguas y que si eso se lo había buscado al tiempo él dijo eso que está cabrón también entonces tú vas a decir como que como que se lo buscó entonces en ese entonces yo escribo un estatus en Facebook esa noche y digo este te llegó la hora como Santa Rosa como es posible que tú digas que alguien se buscó esto bla 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 yo me acuesto a dormir cuando me levanto un amigo mío que se llama Carlos Rivera Jones que es un activista socialista de mucho tiempo había creado un grupo que es el grupo que se creó en Facebook del boicot a la Comay antes ese mismo día esa misma noche motivado por lo que yo escribí él dijo este es el momento de tumbarla ya se acabó entonces crea el grupo y cuando yo me levanto ya el grupo tenía 5 mil personas o sea eso cogió fuego pero enseguida y al final tuvo más de 80 mil personas en esa página cuando Facebook todavía no tenía las páginas que tuviera tantos likes y entonces de ahí se creó un movimiento donde nosotros lo que hicimos fue fuimos detrás de los oficiadores le decíamos a la gente que fuera a las páginas de las redes sociales de los oficiadores le escribiera le dijera quiten sus anuncios y empezaron a quitar los anuncios entonces después ya era ya no era este si iban a quitar los anuncios sino cuán rápido quitaban los anuncios la gente al final del día el programa se quedó sin anuncios estaba AT&T estaba Walmart estaba marcas huge si grandísimas que tenían pero un montón de dinero cuando eso pasa porque es una cosa que tú digas boycott boycott pero la presión de ya el programa no va a estar recibiendo dinero claro es como y ya puñeta esto se va a joder y ahí fue el problema porque super exclusivo prácticamente mantenía guapa televisión ellos hacían pero millones largos con super exclusivo este y porque todo el mundo se quería anunciar y los anuncios eran super super carísimos si pero brutal este acuérdate que era el programa de mayor rating en Puerto Rico y entonces cuando ellos vieron que ya estaban perdiendo todos los pisadores Joe Ramos me llamó el presidente de guapa me dijo Pedro Julio vamos a hablar vamos con una disculpa pública esto se acaba y yo no 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 esto ya yo no lo determino ya el boicot tiene vida propia ya eso es de la gente yo soy solamente un portavoz tú arréglatelos con ellos no conmigo hizo la disculpa nadie le creyó a las disculpas siguieron saliendo de los episodios la disculpa la hizo quién Cobo la hizo Cobo a través del personaje de la Comay y entonces la gente no le creyó y entonces un día está este fue el fin Héctor Travieso dice ya yo estoy cansado de que los jodios maricones digan lo que podemos decir y no él lo dijo en televisión no lo dijo en televisión lo dijo tras bastidores una de las una de las de las técnicas del de que trabajaba la cámara o algo se fue bueno porque ella es lesbiana y fue directo a la oficina de presidente el Joe Ramos baja y y tiene una discusión Héctor Travieso Héctor Travieso y Joe Ramos y entonces como dice bueno pues si Héctor porque Héctor Travieso dice me voy y entonces como dice bueno si Héctor se va yo me voy también y cogió se llevó se llevó la muñeca este y se llevó la muñeca se llevó la muñeca y se fue y ese fue el fin ese fue el fin de la Comay a ti te invitan a agua o tú estás como baneado no ya me invitan yo estuve baneado por un tiempo y te va a tripear el hecho de que Cobo se haya quedado sin trabajo nada para nada ok que cabrón no que se joda bastante daño hizo o sea él él le hubiese ponía a la muñeca con con un brasier con una teta y usaban la palabra pato claro y usaba y puso a la muñeca con un brasier con una teta y el otro no para burlarse de alguien que tenía cáncer de seno coño tú sabes no tú sabes con todo menos eso y se burlaban de la gente sacaban del closet a la gente eh tenían cosas racistas le decían la ballena negra a Belén Martínez Cabello eso lo vi en el documental sabes era bien era bien fuerte y entonces teníamos eso todos los días no entonces la cosa es que la Comay tenía un poder sí tan cabrón de convencimiento que al él decir eso de José Enrique que ah quien lo manda a estar en la calle ¿cómo es que se llama la calle? la calle Padeal la calle Padeal pues con razón la gente toma eso como ah pues el tipo era pato y por eso lo mataron claro claro es peligro es peligroso pero por supuesto y y después se descubrió en el juicio que él nunca estuvo en la calle Padeal que él nunca estuvo en la calle Padeal ese es uno de los problemas que nosotros tenemos en Puerto Rico que nosotros dejamos que la policía o los agentes investigadores le den información a la prensa que después se determina que no es cierta o que no se usa en un juicio o que o que o que o que es falsa y arruinaron a la esposa también sí pues claro tú sabes es bien está cabrón está cabrón y pues se lo buscó por eso no me no me da ninguna pena que haya perdido su trabajo de hecho no perdió el trabajo por mí o por el boicot perdió el trabajo por él porque él fue malo él fue malo y hizo muchas cosas antiéticas y que no deben no deben permitirse la televisión ¿alguna vez te has encontrado con alguien que ha sido tu enemigo después de alguna trifulca? sí sí bueno yo me encuentro cada rato con Wanda Rolón con ah de verdad sí sí y entonces ellos ellos vienen y me dicen que me aman y que y que están orando por mí y todas las cosas y yo dije no no ore por mí ore por usted no por mí ore por usted este y yo los saludo sin problemas no tengo problemas este porque yo no tengo nada personal en contra de ninguno de ellos yo lo que sí es denuncio la agenda de odio que tienen contra de mi gente y por qué nos tienen que estar demonizando porque ellos no han hecho una marcha en contra de los pederastas que a cada rato tú ves un abuelo violando a una nieta un padrastro violando a la hijastra un papá violando a la hija este un tío violando al sobrino ¿por qué por qué no hacen una marcha por eso pero vienen a joder con nosotros que no le hacemos daño a nadie que lo que nosotros queremos son nuestros derechos que lo que queremos es casarnos con la persona que amamos ¿sabes? ¿por qué con nosotros? ¿por qué somos los chivos expiatorios? ellos son los que están haciendo las pendejadas ¿cuánta gente tú ves gay que los arrestan por estar haciendo fechoría? ¿sabes? y no te estoy diciendo que somos perfectos porque las personas LGBT no somos perfectas hay gente buena y hay gente mala como todo y hay gente gay cabrona que son unos cabrones pero pero tú sabes no vengas acogernos a nosotros de chivos expiatorios para tu agenda de odio y ahí es donde yo pues trazo la raya ok este ¿qué tú crees de espérate un break quiero que sepas que yo estaba nervioso yo dije como que wow será agresivo yo no te conozco nunca sabes nunca habíamos hablado por redes sociales estar como que será un bicho yo creo que yo te dije que la gente cuando me conoce en persona me dicen tú eres mucho más lindo en persona y la televisión no te hace no te hace justicia y yo creo que lo que pasa es que en la televisión siempre me ven encojonado me ven como peleando como que agitado y entonces en la vida real yo soy bien cloquí bien tranquilo si tú fueses el relacionista público o si tú pudieses rehacer la imagen gay en Puerto Rico ¿qué consejos tú le darías? yo creo que yo creo que más que rehacer la imagen de la comunidad yo creo que lo que trataría de hacer es cambiar la mente y los corazones a la gente de que dejen los estereotipos y los prejuicios y ese discrimen que nos ha inculcado por tanto tiempo y empecemos a ser niños de nuevo los niños no nacen con prejuicios tú pones un niño negro y una niña blanca al lado a jugar y ellos no ven colores entre ellos los prejuicios no los enseñan a nosotros quizás cuando yo yo hace como ya los hace como año y medio dos años estuve en la parada gay aquí en condado yo vi ese ese podcast son unas entrevistas que yo ¿te gustó? sí yo lo compartí en mi página y quizás cuando dijiste lo de que por qué lo usan de chivo expiatorio versus los pederastas estoy yo aquí siendo el abogado del diablo es porque hacen una parada y están bailando y hay algunos que están casi desnudos y están como ¡mírame! bueno pero la realidad del caso es que todos los días nosotros vemos vemos a los heterosexuales enseñándose todo el tiempo y grajeándose por ahí y cogiéndole las nalgas a la mujer o cosas así las mujeres con hot pants y con escotes y nadie dice nada tienes toda la razón y él no te duerma teníamos todos los días teníamos una mujer que se le veía a la pájara y estaban esnúas prácticamente y nadie decía nadie nadie se quejaba ¿me entiendes? así que yo no sé por qué nos quieren como que nos quieren poner a nosotros como que como que eso es lo que hacemos todo el día que estamos todo el día en la calle es nub por ahí en Gistrín este y como que le estamos haciendo daño a alguien por hacer eso y yo creo en la libertad mira cuando tú vas a San Francisco y en San Francisco he ido mi ciudad favorita en todos los Estados Unidos en San Francisco el nudismo es público tú puedes ir a un restaurante y sentarte esnú y no te pueden decir nada tú sabes y entonces tú lo ves normal porque no es el cuerpo humano no es malo ¿por qué tenemos que estar con este pudor y esta mierda? no dejemos que la gente sea así que yo creo en la libertad que la gente haga lo que quiera tú sabes después que no le hagan daño a nadie que sean libres ok este es que pero y los ves no sé el argumento de por qué no lo podemos hacer un día al año cuando uno va a la playa y sí sí y ve de todo y ve de todo y no estamos haciéndole daño a nadie estamos lo estamos haciendo en un espacio que es estar confinado a una parada donde estamos todos juntos donde te da hasta cierto punto es es un acto de liberación pero también es un acto de empoderamiento y de tú sentirte seguro por primera vez en ser tú y decir coño me voy a poner el gistro hoy porque no me lo puedo poner ningún otro día aun cuando yo me quise poner los 365 días del año pero me lo pongo hoy porque hoy estoy protegido por esta gente que está caminando conmigo y entonces se ponen el gistro y salen por ahí ok se ve brutal yo creo que está cool yo no lo haría pero está cool de hecho nunca me he vestido de mujer que te arrepientes de algo cambiaría algo que ha pasado desde que eras activista en el 97 alguna decisión que tuviste coño esto fue un backtrip metí la pata aquí bueno yo me disculpé por esta controversia de los personajes estereotipados ah de verdad yo me disculpé públicamente salió en los medios y todo porque yo entendí que la gente malinterpretó mis palabras y parte de lo que dije dio margen a que la gente entendiera que yo estaba tratando de censurar por ejemplo yo dije que yo me iba a reunir con los gerentes de los canales para acabar con esta homofobia televisiva y prácticamente era una amenaza como diciéndoles ustedes no van a hacer nada como aquel mediante yo voy a ir a donde los gerentes para que los gerentes los pongan a ustedes en cintura y eso es censura y yo entonces al yo hacer esa expresión yo dije eso al yo decir eso yo crucé una línea que no debía haber cruzado porque yo no creo en la censura yo creo en la libertad de expresión y la libertad de tú hacer lo que tú entiendas como arte y entonces pues ahí yo me disculpé y dije mira se me fue la mano así que hay momentos endosar a Hillary Clinton cuando estaba corriendo en contra de Bernie para mí fue un error y yo pedí disculpas este yo he pedido disculpas en momentos en que he metido la pata yo ah usted endosaste a Hillary Clinton si viste ayer el debate lo vi estuvo bueno fue bien aburrido estuvo bien aburrido y me sorprendió la cantidad de gente en mi facebook que estaba viéndolo yo no lo vi pero fue como wow yo no me recuerdo o sea no tengo recuerdo de de otro debate norteamericano que hayamos seguido tan detenidamente y ese pero pero Trump te mostró lo incompetente lo imbécil que o sea eso sí que estuvo claro pero Hillary es aburrida así que no creo que sin embargo en persona es otra cosa en persona es una persona muy humana muy muy sensible porque la conocí y y es otra cosa no es la Hillary que tú ves es lo mismo que pasa conmigo el Pedro Julio que tú ves aquí no es el Pedro Julio que tú ves en en la televisión porque porque los medios han hecho eso claro pero yo o sea aquí estoy bien informada hay dos microfonitos hay una camarita bien chiquita y siento que el ambiente es como de relax y hablar mierda y yo creo yo me creo que ya estoy acostumbrado a los medios pero yo a mí me prende yo entro en un estudio de televisión y yo me hago mierda de verdad o sea no opero bien y yo en un teatro me siento cómodo pero algo sucede cuando prenden esa cámara también el límite de tiempo que tú sabes que ya mismo se va a acabar el segmento quiero decir mucho quiero ser funny quiero ser explosivo y la cagué pero yo no creo que yo luzco muy bien en televisión pero lo que tiene que hacer es como que dejarte llevar como que estar más relajado más cool aquí como que así esto me encantaría que es fácil decirlo tan fácil bueno pues ya estamos terminando ya llevamos una hora ¿qué tú le recomendarías a alguien que quiere ser un activista en cualquier renglón o sea derechos civiles lo que sea ¿qué debemos hacer? que se eduque yo no habré terminado mi bachillerato pero yo me educo y yo leo mucho yo he aprendido yo tengo mentores que son abogados que son doctores que son conocidores de muchas materias que son los que me enseñan y me ayudan a yo formar mis pensamientos que hagan research que se eduquen pero sobre todo la cosa es que si uno va a representar algo alguien o uno va a representar una lucha uno tiene que empaparse de esa lucha y ponerse los zapatos de la gente por la que quiere luchar yo no soy transgénero o transexual pero yo he buscado sobre la transexualidad he compartido con personas transgénero y transexuales he escuchado sus reclamos sus necesidades sus preocupaciones y las he hecho mías y yo creo que tú tienes que tener mucha empatía y sensibilidad cuando tú quieres ser activista de lo que sea si tú no tienes la capacidad de como ser humano desprenderte de los privilegios que tú tienes y ponerte en los zapatos en las chancletas en las tacas en los pies descalzos de otra persona no te metas activista porque no lo estás haciendo por la razón correcta lo estás haciendo pues por reconocimiento lo estás haciendo por otras cosas pero no lo estás haciendo por lo que realmente vale que es que tú le hagas una diferencia en la vida de las personas a las que tú quieres representar y sobre todas las cosas edúquese edúquese infórmese ábrase a escuchar y a escuchar al otro lado también porque yo uno de los ejercicios que yo he hecho es que yo he escuchado a los fundamentalistas y yo he tratado de razonar y de entender por qué piensan de esa manera y por qué por qué me ven a mí como una amenaza por el mero hecho de yo querer mis derechos y es prácticamente porque los han indoctrinado de esa manera entonces pues mi lucha no es contra los fundamentalistas mi lucha es contra los líderes fundamentalistas que incitan al odio y la violencia y entonces hay una diferencia ahí yo el otro día el domingo yo fui a una iglesia pentecostal porque yo estaba en Tampa visitando a uno de los sobrevivientes del ataque de Orlando que él todavía no puede caminar tuvo cuatro balazos debajo de la cintura le han hecho seis cirugías y todavía no puede caminar que de hecho estas tenis que tengo son yo me las pongo todos los días porque dije que me las iba a poner todos los días hasta que él pudiera caminar las compré allá en Orlando cuando yo fui a ayudar a las víctimas y este muchacho perdió a su compañero lo vio morir allí en ese ataque y él sobrevivió yo no yo no recuerdo un crimen de odio tan grande jamás estos murieron cuarenta y nueve veintitrés puertorriqueños yo fui a catorce a los veintitrés funerales ok perdóname sigue y él pues una de las cosas que ha encontrado es la iglesia y a esta iglesia donde él va él se siente bien yo conozco ese caso yo conozco ese caso ajá discúlpame y él y él me llevó a la iglesia entonces yo estaba allí y me recibieron con mucho cariño hubo gente que me reconoció me dijeron que bueno que estás aquí y todos los demás todos chéveres y entonces yo pude ir a esa iglesia y estar ahí tranquilo y ver como ellos adoran a Dios y no tener ningún tipo de problema porque mi problema no es con con los feligreses mi problema es con esos líderes fundamentalistas como Wanda Rolón como Carlos Pérez como César Vázquez como Jorge Raschke que lo que hacen es incitar el odio en contra de mi gente y que son tan responsables del asesinato de esas personas y de los crímenes de odio que había en Puerto Rico que los demás no creo que eso es justo si lo es si lo es porque ellos son los que incitan a la violencia ellos son los que dicen que los homosexuales imagínate que el ángel de los solteros que fue un el serial killer más grande que ha tenido los Estados Unidos y Puerto Rico que mató a 27 homosexuales en Puerto Rico cuando lo arrestan él dice que lo hizo porque la Biblia le dijo que tenía que matarlo y porque su pastor le dijo que los homosexuales tenían que quemarse en la espalda del infierno pero es un loco no no es un loco porque si hubiese sido loco él se hubiese salvado de la cárcel a él lo encontraron competente para juicio y en Puerto Rico tú sabes lo que decía la policía cuando mataban a esos homosexuales que estaban limpiando la sociedad de la escoria ¿cuándo fue esto? en los 80 wow los otros días y no fue hasta que mató a Iván Frontera que era un periodista en televisión que estaba en el canal 4 no fue hasta que matan a Iván Frontera que la policía decidió investigar porque la presión pública fue bien grande porque Iván Frontera era una persona muy querida en Puerto Rico y entonces investigaron ellos ya sabían quién era el tipo pero lo dejaban que seguía matándolo tú sabes lo que él hacía él cogía iba a la barra se llevaba a un homosexual esa noche se lo llevaba a la casa se lo chingaba lo amarraba lo torturaba y después lo mataba ¿quieres saber algo bien cabrón Pedro? yo he dicho muchas veces en mi vida que en Puerto Rico nunca ha habido un asesino en serie ahí tiene en Puerto Rico no hay eso y lo he escuchado en Puerto Rico nunca ha habido un asesino en serie todos los asesinatos son por droga ahora me dice eso y estoy súper equivocado pues el más grande y las víctimas eran gay todas todas eran gay y el tipo era gay y el tipo era gay porque ¿está preso o murió? ¿está preso? búscate en las redes en internet está está una serie que hizo Maritza Cañizares para Noticentro que se llama Ángel del Odio búscala que está en las redes sociales en internet y vas a ver y lo entrevistan a él lo entrevistaron a él y él habla de acuerdo y sigue diciendo lo mismo que la Biblia le dijo que había que matarlo lo sigue diciendo el día de hoy y está aquí en Puerto Rico y está aquí en Puerto Rico en una cárcel de aquí anda pa'l carajo yo no sabía nada y era un tipo guapísimo ahora no ahora está feo pero pero era guapo pero que la verdad está feo ahora este ¿qué tú crees? yo he visto muchas publicaciones tuyas en internet que usan una foto que tú sales llorando sales lindo con cojones pero sales atacado llorando te molesta no me río un montón yo me lo gozo sí a mí los memes me encantan y me río un montón porque porque primero que hay gente que es bien creativa hay gente que no pero hay gente que es creativa Mazetaminofen es mi bloguero favorito por ejemplo ¿tú estás en cojono con él? no yo no él está en cojono conmigo él tiene una obsesión conmigo que yo no entiendo él se pasa escribiendo sobre mí qué sé yo y yo pues mira este de hecho le he escrito por Twitter le digo mira mano cuál es el crush conmigo déjalo suéltame pero quizá y quizá lo estoy defendiendo porque yo a mí me encanta Mazetaminofen es similar a te voy a decir un ejemplo yo tengo además de este podcast que es como mi cosa seria yo todas las semanas tengo una conversación bien seria con alguien que a mí realmente me interesa conversar pero otro día a la semana me siento con alguien que yo quiero tripiar y yo entrevisté a una personalidad del internet llamada Pinky Kirby una nena la que hizo el video de monta ti huevota con un novio una entrevista fascinante ella fue bien cool pero nada una cosa bien rara y esa entrevista obtuvo como entre el podcast y el video sobre 60 mil descargas mucha gente dijo en los comentarios en Facebook ah le dan la oportunidad a esa nena te debería haber vergüenza esto lo otro un discurso de esto una mierda gente lo está haciendo mal ok la semana después de entrevisto al gran actorazo Junior Álvarez una de mis personas favoritas en Puerto Rico inclusive hablamos de de lo tuyo me encantó su punto de vista obtuvo menos de 20 mil descargas lo digo quizás maceta habla de ti porque tú eres cliqueable cabrón que hizo el cabrón este ahora cuál es la queja nueva que está haciendo eso tú entiendes esa vuelta mediática si si entiendo y de hecho los medios ponen noticias mías porque a mí me lo han dicho que mis noticias y no tan solo me lo han dicho yo lo he podido comprobar son de las más vistas y las más comentadas en los medios o sea lo es eso te tiene que gustar un poco no si tú supieras que no pero no ayuda a tu causa bueno ayuda al hecho de si la gente lo leyera y lo pudiera internalizar y yo creo que hemos cambiado pero si la gente lo que entra es para joderme y para escribir estupideces pues como que no it's not serving its purpose no toda la publicidad es buena publicidad correcto correcto yo creo que a mí me han demonizado mucho en este país aquí ponen no tan solo esa foto que tú hablas que yo estoy llorando que ponen que bello y hay una que dice soy tan pato cosas así pues me tengo que reír que voy a hacer y como te dije yo prefiero servir de pararrayos en vez de que la gente reciba la homofobia todos los días yo prefiero que que sea conmigo la cosa y que no sea con mi comunidad ¿me entiendes? eso yo estoy cool con eso pero sí entiendo lo que me estás diciendo de que por ser una figura polarizante por ser una figura que llama la atención que que la gente pues quiere leer y comentar y joder pues por eso es que tal vez me cogen vendes más publicidad me cogen de punto pero está bien yo estoy cool con eso bueno Pedro esto ha sido una conversación maravillosa la he pasado súper cabrón gracias cuando te invité yo dije pues porque uno a veces yo digo él no va a querer venir me sorprendió un montón que accediera me comentaron en las redes que me iba a exigir ver mis preguntas yo dije si él hace eso es un pendejo no no exigió ver preguntas antes de la conversación no me pediste nada tuviste dispuesto a venir y vacilar y lo agradezco un montón que se repita gracias y yo espero que la próxima sea para tripiar que mierda sorry sorry todo lo que es conchente corillo cojan la expectativa y bájenla y así se van a sorprender mira no coño no está tan mierda gracias Pedro la pasé cabrón triunfo y